La nueva complicidad de la infanta Sofía y la reina Leticia ante la ausencia de la princesa Leonor. Desde que la princesa Leonor se internara en Gales el año pasado, los días de la infanta Sofía, su única hermana y fiel compañera, se habrían visto notablemente modificados. Ambas son inseparables y disfrutan todos los momentos juntos como hermanas. Sofía y Leonor tienen casi la misma edad, comparten los mismos gustos y van juntas a todos lados, pero desde agosto pasado han tenido que separarse para cumplir con las exigencias de la estricta formación de Leonor como futura reina de España. Pero, en estos días, la infanta Sofía aprovecha la ausencia de la princesa Leonor para acercarse más a su madre, quien también cuenta con una agenda apretada debido a sus actos oficiales como consorte española. El resultado de esta fuerte complicidad parece estar notándose cada vez más. Aunque las actividades de la infanta Sofía se han limitado a sus estudios en el Colegio Santa María de los Rosales, y apenas se ha dejado ver, se conoce que la reina Leticia le dedica todo el tiempo posible, y la mayoría de los días es ella quien la lleva personalmente a su colegio. Otro aspecto que ha resaltado ha sido las veces que la infanta Sofía también ha echado mano al armario de su madre. En la pasada edición de los premios Princesa de Asturias, Sofía combinó su falda de tul rosa de Sofía con una camiseta negra de manga corta con pedrería de Felipe Varela, que doña Leticia había llevado en una cena de gala. La infanta Sofía lució la camiseta de Felipe Varela que pertenece al fondo de clóset de la reina Leticia. Ya para este momento, la reina Leticia no ocultaba en lo absoluto que está dispuesta a compartir su clóset con sus hijas, en este momento, lo estaría haciendo única y exclusivamente con la infanta Sofía, con quien guarda una especial complicidad, ante la marcada ausencia de la princesa Leonor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.